Vamos a escuchar este disparo a la torre que nos dijeron que son 130 decibeles así que vamos a tratar de mantener la cámara fija El que suele pasar desapercibida por la mayoría de los turistas que van a Croacia en busca de sus playas la capital del país tiene algunas cosas interesantes que ofrecer edificios hermosos, buena comida, mucho arte callejero precios más accesibles que la costa y una gran cantidad de museos que brillan por su originalidad y te invitan a vivir experiencias que van desde estrujarte el corazón hasta pasar un momento casi alucinógeno Es recomendable hacerse de energía así que comenzar la visita en el mercado de Olac suena ideal un mercado al aire libre lleno de productos locales que funciona desde 1930 en el centro de la ciudad pero atención, solo hasta aproximadamente las 3 de la tarde Mirar la hora en Zagreb es importante ya que una de las atracciones turísticas de la zona alta de la ciudad solo ocurre en un segundo específico del día Estamos al pie de la torre del cañón de Lotruskak o como sea que se pronuncie en corbata y vinimos acá por un motivo bastante especial a las 12 de mi vida exactamente desde la cima de la torre se va a escuchar un disparo bastante fuerte de un cañón La razón es para conmemorar un hecho histórico que sucedió acá en Zagreb que es cuando vino el ejército de los turcos a querer atacar dicen que con esa sola bala que tiene este cañón mataron al soldado más importante del ejército y es por eso que los turcos nunca llegaron a invadir la ciudad La realidad, o quizás lo que suena un poquito más creíble es que aquí cerca hay un río este río estaba bastante crecido y por eso los turcos no pudieron ingresar a la ciudad porque era muy difícil de atravesar crean lo que les convence un poco más pero bueno, vamos a escuchar este disparo a la torre que nos dijeron que son 130 decibeles así que vamos a tratar de mantener la cámara fija veremos ¡Vamos! Estamos en la plaza de San Marcos en uno de los puntos más importantes de la ciudad alta de Zagreb porque aquí se encuentra el parlamento de Croacia la sede de gobierno de Croacia y la iglesia de San Marcos uno de los edificios quizás más conocidos de la ciudad ya que tiene los azulejos que tienen el techo forman el escudo del reino de Croacia de la monarquía de los Habsburgos y el escudo de Zagreb de la capital de Croacia la iglesia es sobria por dentro pero es muy linda y una de las cosas que más me gustó es que normalmente en las paredes de las iglesias siempre hay pintura sobre la pasión de Cristo y en este caso, en vez de eso hay pintura sobre distintos versículos conocidos de la Biblia por ejemplo, Lázaro, el bautismo de Jesús, etc. Muy interesante A solo unas cuadras de la iglesia se encuentra una de las atracciones más particulares desde la ciudad un museo que al igual que muchos artistas de cualquier tipo ha convertido los fracasos amorosos en arte Las alas cuentan con distintos objetos que encierran historias que impactan de manera muy personal a cada visitante atravesando la nostalgia, la sorpresa, el llanto y la risa original y recomendable Entre pasadizos, túneles, subidas y bajadas el centro de Zagreb tranquilamente puede recorrerse a pie aunque igualmente, toda la ciudad está perfectamente conectada con tranvías A cada paso, puedes encontrarte una hermosa combinación de murales con edificios de la época austrohúngara, por ejemplo y con una gran colección de estatuas y esculturas de todo tipo como la de la plaza central dedicada a uno de los próceres croatas o la del gran inventor nacido en el actual territorio de Croacia pero de origen serbio Nikola Tesla La mejor del túnel, Aldi Está fresco, fresco En la ciudad aún pueden verse vestigios del estado de adoración que despertó en el pueblo el subcampeonato obtenido por la selección croata de fútbol masculino en el mundial del 2018 pero si hablamos de adoración tenemos que dirigirnos a uno de los recintos más famosos de la ciudad Podremos decir que la Catedral de Zagreb comenzó a construirse en el 1093 pero una historia cargada de incendios la ha llevado a surgir de las cenizas varias veces y con distintos estilos arquitectónicos pero sin duda uno de los hechos que más la afectó ocurrió un poco más adelante en el tiempo En el año 1880 hubo un gran terremoto que asustó la ciudad de Zagreb y destruyó gran parte de la Catedral Se tardó más de 20 años en empezar a reconstruir la Catedral y casi finalizarla y esta columna que está acá atrás es un ejemplo de esa reconstrucción de los años 1900 aproximadamente sin embargo ahora la columna la vemos destrozada falta de dinero comunismo de por medio muchos motivos más hoy la vemos así entonces en 1990 se volvió a hacer una segunda reconstrucción la dejaron un poquito más nueva y más linda y de hecho la Catedral todavía sigue en reparación Catedral todavía no solo Yendo con la visita a Museos Curiosos tuvimos la oportunidad de entrar a una colección gratuita de vestimenta religiosa exhibida a solo unos metros de la Catedral Pero sin duda la experiencia más divertida y quizás la más lisérgica la experimentamos en el último museo ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! La zona baja de la ciudad tiene otros puntos interesantes para admirar, como el Teatro Nacional Croata, el Museo Arqueológico o el Pabellón del Arte. Pero uno de los imperdibles, especialmente en primavera y verano, es el Jardín Botánico. Un paraíso gratuito con casi 10.000 especies de todo el mundo, ideal para relajarse y desconectarse del cemento sin salirse de la capital. Conocer Zagreb fue un gran puntapié inicial para una aventura por Croacia que duró casi dos meses, conciertos con nuestro dúo, murallas, castillos, ciudades fantasma, cascadas impactantes, playas inolvidables, personas increíbles, comida fabulosa, una historia atrapante y cientos de recuerdos que vamos a compartir con vos en los próximos videos. Suscribite, apretá la campanita de notificaciones para no perderte ninguno y disfrutá de este recomendado. Nos vemos y escuchamos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.